Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia F. Hoy te vamos a hablar de un libro muy interesante, lleva por título La Voz de los Desterrados. Y narra, a través de unos 40 testimonios, el sacrificio que supuso para miles de personas la sepultura de los Molinos, una aldea riojana de los Cameros, para construir allí un embalse. El autor es Álvaro González y busca que esta historia no caiga en el olvido. Si escuchas, te lo cuento. Con Esmeralda Antona y Verónica López. El autor del libro, investigador del Instituto de Estudios Riojano, se ha servido de decenas de testimonios de personas que vivieron ese acontecimiento y que perdieron su casa y muchas de sus pertenencias. Algunos se mudaron a municipios cercanos, pero otros acabaron diseminados por España e incluso se marcharon a Argentina, Chile y hasta Filipinas. La idea surgió cuando en 2021, un año de mucha sequía, fue a ver el pantano que estaba muy bajo, dejando al descubierto lo que escondía y preguntó al respecto por los pueblos de la zona. La historia le impactó. Casi por curiosidad o por casualidad, como ocurre muchas veces, el año pasado tuve la oportunidad de empezar con este proyecto, hablando con unos descendientes de gente que había vivido ahí. Y eso me ha llevado a conocer unos nuevos y vi que había una historia muy potente que además no nos han querido contar nunca. Me parecía muy importante decir, oye, ¿por qué no nos han querido contar esto? Es hora de ponerle un poco voz a este destierro de la gente que vivió en esta aldea. Acaban de cumplirse 90 años desde que el entonces presidente de la República de España, Niceto Alcalá Zamora, fuera a colocar la primera piedra de este pantano. Así que no ha sido fácil encontrar los testimonios. La gente que tuvo que marcharse de allí contó en su día poco o nada sobre ello. Se guardaron para ellos ese dolor. Pero Álvaro González sí ha encontrado la ayuda de la segunda generación de los que se fueron. La generación que lo sufre, guarda por el motivo que sea, puede ser por un miedo impuesto desde fuera o puede ser simplemente por no querer hacer daño a la familia, comerse un poco en lo que es su propio dolor. Pero es cierto que mucha gente, gente que ha tenido mucha relación con su padre, con su abuelo, los que han hablado mucho con ellos, han hablado de casi todos los temas, pero concretamente de cómo se fueron, de por qué se fueron, de qué les dijeron, si les pagaron algo o no, todas esas cuestiones las han vivido ellos internamente. Y es ahora la segunda generación muchas veces la que es la que quiere contarlo. El autor dice que no se trata en la actualidad de buscar una compensación económica, pero sí por lo menos que se reconozca ese sacrificio. El de unas personas que se fueron de sus casas porque alguien decidió que allí se construía un pantano y gracias a las cuales todos los habitantes de la comarca disfrutan hoy de agua en sus casas. Si Logroño en este caso y los pueblos de Liregua disfrutan de agua potable, de agua de regadío, es fundamentalmente por dos pantanos, el de Hortigosa y el de Pajares. Y en el caso de Pajares, pues dentro de lo malo, algo se sabe, muy poco, y desde luego que también estoy con ese tema y todo está muy sesgado, pero por lo menos la gente identifica que haya habido algo. En el caso de Hortigosa, ni siquiera. O sea, la gente lo más habitual es que no se crea que haya habido algo o que le sorprenda muchísimo que existiera un pueblo ahí y que hubiera gente que lo pasara muy mal para que hoy disfrutemos de ese agua. Como la historia de los molinos que se recoge en este libro, la voz de los desterrados, hay más por España. De hecho, el autor, Álvaro González, está trabajando en otra similar sobre la desaparición de otro pueblo riojano, Pajares. Pues esa ya te la contaremos cuando la escriba. No olvides suscribirte a este podcast. ¡Gracias!